La presencia de la lluvia mantiene preocupados a los pescadores de la playa Garita Palmera en San Francisco Menéndez, Aguachapán. A este sector no le ha quedado de otra que guardar sus motores mientras pasa el mal tiempo. Pues los pescadores no hemos podido salir a pescar, ojalá que este movimiento vaya pasando poco a poco. Mientras el clima se pone a su favor. Otros pescadores aprovechan el tiempo para reparar sus equipos, aunque también reconocen que esta situación les afecta. Siempre los equipos se rompen, siempre hay que remendar, componer la cimbra. Son cuestiones que siempre pasan en la pesca, ¿verdad? Y aunque ahora no se puede ir por el mal tiempo, pero aquí estamos siempre trabajando. Gran parte de estas familias sobreviven de los ingresos de la pesca. Ahorita recibiendo solamente la voluntad de Dios, que Él nos bendiga para ir sobreviviendo, va. Porque así como está el mar, ellos no pueden ir porque mucho peligro hay. Aunque las autoridades han anunciado que las lluvias estarán presentes durante los próximos días, los pescadores esperan que la situación se normalice y puedan retomar sus trabajos en el mar. La cosecha postrera, como le llaman los sembradores de maíz y frijol, ya está sembrada. Y para abonarla, la Alcaldía de Jocoaitique entregó a los agricultores una dotación de abono. Este es el segundo año consecutivo que lo damos. Esto es una inversión del gobierno municipal, es una inversión con fondos propios de nuestro gobierno. Eso significa que también la gente nuestra, el 80% de la gente de Jocoaitique son agricultores y agricultoras. Por lo tanto, nuestra tarea, nuestra función es ayudar a la gente, en este caso los agricultores. Fueron 1.150 agricultores a quienes la Alcaldía les entregó el insumo, que significa que unas 1.500 familias serán beneficiadas. Los agricultores consideran que el insumo ayudará a la cosecha, así como a sus economías. Sí, me parece muy bien porque esto nos ayuda a todos, es una ayuda muy importante. Para nosotros también es útil eso porque a veces los recursos también agotados no se pueden ser comprados. Los agricultores se presentaron al lugar conocido como los quebrachos para recoger los insumos. ¿Tienes problemas en las vías urinarias? ¿Cálculos en los riñones? ¿Vejiga o en la próstata? Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en Infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero, venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, barrio La Mercedo Zulután, llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, Dr. Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, Dr. Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo.